En un gran lugar, lágrimas y cortas, Chile, chile de una huella, de la mente calda, social, de la parola humana, que sona sangre y tiempo, como yo, y es guardia. Tu silencioso reasume tu lista, indobene de la parola, la suahillera, per crear bizoña destruyente, la morte del pasado, creaza de la estanza zurra, la suahillera, l'unico posible futuro, que a modo de fumentas, diventa ser.